¿Qué más gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y hoy nos encontramos aquí en Colombia, Legion 7.2 barra cataclismo, digo barra Lishkin, se me olvida, que pena. Como pueden ver, soy nivel 80, bichos, y pues estoy haciendo Goontrack, Goontrack es una basmorra muy famosa, de por acá de estos lares, basura, y bueno vamos a ver cómo nos va en DPS y eso, porque es lo único que me importa la verdad, supongo que haremos esto súper cortísimo, porque yo pego muy feo, la verdad, pero la verdad se de acá está pegando horrible, eh, matamos un boss, no por dios, que asco, casi que no me da nada, casi no carga, casi va a explotar esto. Bueno, se preguntarán, ¿por qué carajo estoy haciendo una mazmorra de nivel 80? Sí, se supone que estoy jugando Legion y aquí tengo mi cazador de demonios, con todo, 8, 78, etcétera, y es porque esto es una mazmorra de cronoviaje, para los que no lo sepan, no sé si lo saben, uno puede hacer mazmorras de parches viejos, que se alteran mágicamente y temporalmente, pues para que el lot sea del nivel correspondiente al nivel máximo, y además nos dan unas marcas especiales de cronoviaje, para comprar cosas, como todo en Blizzard, podemos comprar un montón de cosas ahí, que son chéreos, y yo estoy cogiendo paños de tejido de escarcha y todo eso, en serio, que no me sirven para nada y los voy a vender, ni siquiera creo que los voy a agotar. Lo que me parece gracioso es que todo mundo se acuerda cómo hacer esta mazmorra, por dónde ir y todo, aunque en Warmain de hecho ni siquiera vamos por aquí nunca, damos la vuelta por el otro lado, me parece muy chistoso que en Warmain y acá es exactamente igual, ¿no? Entonces hay que aplaudir el gran desarrollo que hay ahorita en Warmain, si no juegan ahí, pues juegan ahí muchachos, Warmain es un muy buen server, y si, le hago por pagando a Warmain y no me pagan, maldito Warmain, ¡págueme! Oye, tanque, coja el agro, ese DK está haciendo mucho daño, probablemente el DK es DPS, ¿cierto? Claro, tiene que ser DPS, ¿no? Sí, claro, los DK pegan muchísimo, bueno, y sale el bicho este grande, creo que me puedo burstear todo porque con los bosses se resetean los CDs, ¿no? Si no me equivoco, es súper rápido que estamos haciendo esto, los bichos se mueren muy fácil, le voy a quitar el agro, es súper ultra rápido que hacemos esto, no se me ha reseteo el burst, ni eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, Lot, que buenas, me interesan las cronococosas, tengo una semanal de hacer cronoviajes, entonces es por eso que estoy haciendo los cronoviajes, que es más borras viejas, y si, me estoy llenando de mugre, ya que me estoy dando cuenta, yo tengo la maña de recoger todo lo que cae, esas pendejas pirañas horribles, no se como lo vayan a hacer, bueno, comemos la caseta, bueno, Ana, creo que voy a hacer la vuelta por los bosses, ya hicimos esto así, ahora iremos a matar el otro, esto incentiva a la gente a jugar las mazmorras clásicas, por los logros y eso, ¿cuántos puntos por logro tengo? 6200, esto es acumulativo, entonces también tienen los del war y los del druida, pero quiero sacar logros de cosas clásicas, estoy esperando a ver si ya puedo volar el legion, para hacer las cosas un poquito más rápido, ya casi casi termino mi arma artefacto, me va bastante bien en daño y esas cosas, con el cazador de demonios, en pvp, si no me han visto en directo, si eso, pues debo decir que estoy bastante conforme con el cazador de demonios en pvp, es una clase intermedia, no es una clase fácil, como mucha gente cree, porque de hecho es una clase con una gran movilidad, y eso a veces hace que la gente se confunda, y no haga nada, por ejemplo, de todo ese pueblo, hay 5 personas aquí, nadie es silencio, lo único que silencio fui yo, ahora sí se transformó, el pvp con el cazador de demonios no es fácil, irónicamente, lo que más lo jode a uno es moverse, si uno no se mueve bien, uno se muere o no ataca, así de simple es, o hace daño, o no hace daño, 865 tiran aquí, dios, bueno y hemos corrido todas las estatuillas, aquí hay una vaina bug en warmail, que es que este rinoceronte se buguea y se cae, se cae no, sino que aquí en este circulito no puede atacar a nadie, entonces uno lo que hace es correrse para adelante y ya, porque pues no se, es como un bug raro que hay warmail, pero anyway, me parece que está muy muy cercano a la realidad, esta es la realidad, esto es el Warcraft Legion Lishki-Nofi, Colombia, lo que me matan, entonces si se parece a esto en un 90% es muy pero muy bueno, todas las mecánicas están actualizadas, y ya acabamos el cronoviaje, este cronoviaje es muy fastidioso, le voy a poner unos fragmentos diría yo de las fases de Gul'dan, hay un negociazo debo decir, que es vender cosas de transfiguración, no me he puesto a intentarlo, pero tal vez sea una buena forma de probar a ver como consigue un oro con eso, no se le voy a dar codicia a las cosas, porque si le voy a desencantar me voy a un polvo infinito, que es lo que acaba de pasar, y pues el polvo infinito nos sirva, y destriparme, a rebustearlo aquí para que sea rápido, el tema aquí que muera super, 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 ultra rapidísimo, no puedo creerlo, es que ese de K pegan mucho, dios, debe ser mucho, 8.90, 9.99, por 10 a la menos 3, bueno y esta es la primera vez que hago un cronoviaje, bueno ahora vamos a ver si me sale Gul'dan, super rápido, super quick, bueno, y estamos aquí en Gul'dan, el último boss de Fortaleza Nocturna, esta no es la última raid, era la última raid, pero ahorita en 7.2 ya pusieron la otra raid, en la cual el boss final es Kil'jaeden, yo creo que ya desde la otra semana, ya comienzo a hacerla de forma normal, para sacar item level de 8.80 para arriba, Fortaleza Nocturna, y también voy a comenzar a hacer el modo normal, creería yo que, como se llama esta banda, esta banda, la otra, si, esta, la tumba de Sargeras, pero por el momento vamos a pelear aquí con Gul'dan, cuando se le dé la gana al grupo de empezar, porque supongo que acá vino de 90x, what, si bien, vean como se laggea la 9.80, la 10.80 digo, porque me da lag, no se porque me da lag, algo extraño sucede, mierda, justamente, entre con cooldown de ahorita, y esto hay que usarlo siempre, nada, estoy muy manco, esto nos aumenta el daño que infligimos, creo que aumenta más cosas, no me acuerdo que lo que hace, aumenta la velocidad de movimiento, y más cosas, ni no ni no, 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 ni no ni no ni, muere ese bicho, rápido, carichimba, bicho, bueno ya, está a punto, a punto de morir Gul'dan, yo no tengo tiempo para estas pendejadas, Gul'dan, muere ese rápido, vamos, vamos, Gul'dan, muere, la gente se queda quieta ahí en los zonales, yo no entiendo que es lo que les pasa, bien, y aquí tenemos la cinemática final de Star Raid, que es, ya mucha gente la vio, ya todos, y ahí murió Ilydian, porque se rompió la piedra y evidentemente él estaba congelado ahí y murió, y se cerró el portal, oh, hemos salvado al planeta, y hemos liberado a Lope, ese no hizo ninguna pregunta, sino que lo voló en pedazos de una, no, no saludó ni nada, sino que lo primero que hizo, apenas salió, fue matar al primero que tenía de frente, muy bien Ilydian, esa es la actitud, Ilydian se ve muy OP, para qué, pero esa Ilydian se ve muy OP, tiene totalmente ganado, el puesto que tiene en este momento Ilydian, el derroche de su arma es violento, y, muy bien, no me cayó un carajo, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, que es gratis, si, yo no entiendo por qué la gente no se suscribe, ve los videos, porque uno ve las analytics y la mayoría de gente que ve mis videos no está suscrita, entonces por qué no se suscribe coño, es gratis, muchas gracias y adiós por ahora.